Go Go Dance Practice de BTS Halloween Aquí en el chat de Twitch Miremos Dicen en el chat Ahí están jugando para ver quién era Blanca Nieves, ok? No, 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 no No, no, no Todos están vistiendo Puma Los patrocina o qué? Ya, ¿qué es lo que hacen? Sí, lo que hacen Un saludo 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 O sea, eso quiere decir Supongo que ellos ya no van a ser Blanca Nieves No, no, no No, no, no No, no No, no Ay, a la 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 Un saludo Uy! Ay, eso Si, eso es un saludo Ay, ¿cómo ha hecho esto? Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo . . . . . . . . Bueno, RM aquí nos está explicando que, obviamente no entiendo ni madres, pero vamos a seguir mirando. Ah, ponle subtítulos, dice Van, nada, no tiene, dice no disponibles. Solo quedan los dos, V y Jin, solo creo que quedan los dos. Jin celebra, eso quiere decir, creo que V es Blancanieva. Si, ya lo vi disfrazado. Se le sale su zapatico allí. No veo a V muy contento siendo Blancanieves. No sé si, ya lo vi disfrazado. No sé si, ya lo vi disfrazado. No sé por qué no puedo quitar la mirada de B Siendo Blancanieves Siendo Blancanieves Siendo Blancanieves No sé por qué no puedo quitar No sé por qué no puedo quitar Ya, B Siendo Blancanieves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!